bienvenidas bienvenidos bienvenides a la útero de carla paola yo soy carla paola y esta es la pieza soy youtuber y soy performer soy youtuber y soy performer youtube youtube con ustedes américa morsky aplausos por favor es que esos aplausos como entran tarde siempre que barbaridad con esos aplausos ya hasta los quitó se ofendió y los aplausos los aplausos para américa muchas gracias fernando muchas gracias américa por estar aquí cómo estás muy bien pues gracias por invitarme un gusto estar acá y gracias por esta iniciativa muchas felicidades está padrísimo no pues gracias a ti y a toda la gente que participa y a la gente que también me inspira porque eres de las personas que me ha inspirado a hacer esto gracias a la pandemia también aunque no lo creas nunca te lo he dicho pero pues para que sepas este américa a ver cuéntanos justamente cuéntale a la audiencia quién eres tú pues mira soy escritora aquí atrás dice guión cine teatro que son como un poco mis áreas es algo guión escribo un poco de todo pero principalmente lo que hago es guión cine hago fotografías también un poco más por gusto y teatro me dedico a las artes escénicas y gestión cultural a mí me imaginé me imaginé me imaginé a fernando así así de esta vez no me puede fallar no pues es que si te los mereces américa la verdad este haces haces muchas cosas eres una mujer muy creativa y cuéntanos este en esta en esta cápsula que justamente es cómo se vive de artista en pandemia cuéntanos cómo es que tú has resuelto vivir de artista con estas diversas disciplinas a las que te a las que te dedicas con estas diversas áreas del arte a las que te dedicas cómo le has hecho para sobrevivir a esta pandemia de marzo del año 2020 hasta este día pues mira te platico en marzo del 2020 yo tenía una gran actividad de este en mi trabajo en todas las áreas o sea este me me pidieron que hiciera un trabajo en una asociación con de unos vídeos ahí en la asociación estaba pues yo muy activa y de pronto me voy a aguascalientes y bajando de aguascalientes empieza el confinamiento empieza el confinamiento un poco este temprano para para mí para mi familia porque mi mamá tiene una situación de pues digamos un tanto crítica una comorbilidad importante de propensar esa propensa de poc y entonces y en ese momento hace unos meses antes se le estaban haciendo estudios y todo entonces la neumóloga dijo por ningún motivo se puede enfermar entonces pues inmediatamente obviamente tenemos muy poca información acerca de lo que estaba sucediendo y entonces pues lo que hicimos fue este pues guardarnos empezar el confinamiento el 17 de marzo y y y antes pues sabíamos si llegamos del súper lo desinfectamos todo este nosotros si usamos cubrebocas casi desde el día uno la gente en la calle como todavía estaba como medio satanizado que nada más lo pueden utilizar quien estaba enfermo o los sanitarios mi mamá nos hizo unos de paliacate y los ver la gente nos veía en la calle así como cálmate infectado cálmate infectada pero nosotras lo usamos desde el día uno porque dijimos bueno pues o sea nosotros dijimos una infección o algo este cubrebocas no o sea eso es lo que y veíamos en el otro lado del mundo que así se estaban protegiendo dijimos bueno algo te ha de tener una relación entonces este ya pues es que digamos para ti implicaba este pues que tu madre se exacto se enfermara y que eso quién sabe hasta dónde llegara no exactamente entonces este pues nosotras estuvimos así yo vivo acá con mi hermana y mi sobrina y estuvimos este pues así acuartelada mi mamá salió la primera vez fue cuando hubo un sismo y entonces salimos y entonces ya estaba diciendo rompí el confinamiento rompí el confinamiento pero bueno para no hacerte la de larga lo que pasa que soy escritora y entonces se me va por platicar toda la historia completa para hacerte la larga mi preocupación principal era justamente eso que mi mamá no se enfermara entonces un poco no me importaba qué iba a pasar con mi carrera sabes estaba yo clavada en eso y yo dije tengo un fondo de emergencia que había ahorrado este en años dos años atrás que un día me cayó el 20 dije vivo del arte o sea qué va a pasar con esa viejita tengo que tener un fondo de emergencia y entonces empecé a ahorrar entonces todo el dinero que me caía la mitad o una parte o un por lo menos el 10% lo metía al fondo de emergencia y eso me hizo que que durante los primeros meses estuviera yo más o menos este estable no o sea pudiera pagar hacer mis gastos normales y de verdad es que así estuve un poco y estaba un poco en shock no yo veía que mis amigas hacían tiktoks y este y seguían este con sus shows sí y yo decía cómo le hacen yo estoy en shock estoy en shock una amiga me pidió en la cuestión de la gestión salió una convocatoria y me pidieron dos amigos que les echara la mano con esas convocatorias les eché la mano se las ganaron pero yo no podía hacer una para mí estaba en shock realmente estaba paralizado hasta que un día por ahí de mayo dije esto no puedo o sea no puedo seguir así y entonces me desperté como 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 dije tengo que hacer algo entonces llamé a una cantante amiga mía que es con la que trabajo el obit y le dije hay que cantante exactamente y este le dije pues hay que hacer algo y entonces llamé a otra de las cantantes también con quien trabajo que se llama caro nacho y entonces se nos ocurrió hacer una feria la feria internacional de la de la música y las letras y de garda la hicimos para julio entonces empezamos y dijimos cómo le vamos a hacer no la gente ya está transmitiendo en vivo cómo la haces no pues a través de una plataforma que no sé cómo se llama y que vende boletos y bueno lo investigamos no sabíamos ni usar zoom entonces cuando yo quería tomar fotos se nos apagaba la cámara no sé para transmitir no importa aprendemos y entonces este y grabamos vídeos y la hicimos híbrida una parte fue grabada y otra parte fue directa con con la gente no este y entonces pues fue muy interesante condujo diana salgado trajimos tres escritoras una escritora de teatro otra una bloguera muy buena abril romero y para seguirla así sí síganlas a todas están maravillosas camila villegas en dramaturgia y yo no de las escritoras de las cantantes estaba nancy sammer este el obit y caro nacho este y subastamos una obra de una artista visual que se llama majosa que por ahí tengo un cuadro de ella creo que no se ve pero ahí está atrás hasta atrás es el que tiene rojo no así luego se los enseño porque está precioso este y y bueno pues este y subastamos una obra de majosa que justo era el corazón esperen corazón esperantista entonces dijimos bueno pues las que las personas que se metan ahorita estamos haciendo el experimento de cuántas personas entran y y bueno tuvimos una buena recepción alrededor de unas 30 personas entraron mucho y pues dije bueno ya nos aventamos a hacer primero pues vamos le digo a él lo vamos a hacer un concierto virtual entonces hicimos un concierto virtual que era la diabla que era un proyecto que ya teníamos como concierto en vivo pero lo hicimos ahora este acústico un ployer y así empezamos a dar conciertos y presentaciones y le digo bueno ya estábamos dando conciertos con 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 elo conciertos con con este con caro nacho conciertos con nancy y entonces le dije a majosa pues tú que eres artista visual hay que hacer un recorrido visual un recorrido virtual por tu galería y entonces hicimos un recorrido por la galería de de majosa online también entonces vimos ahí este todos sus cuadros y bueno y fue ha sido una experiencia interesante por supuesto pues retribuye poco porque ahora no nada más es la producción del evento en vivo sino además la grabación la este bueno la preproducción la realización y además la edición no y luego la transmisión y la venta de boletos entonces es una locura pero bueno estamos aprendiendo a una forma distinta de de y tú produciendo no sí sí o sea es 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 una chambota y lo ha salido en los últimos vídeos y aplauso es realmente una una gran chamba y producir este una programación este o sea y luego si la gestas la produce si esto que estábamos hablando de cómo la contemporaneidad bueno lo hemos hablado en otros vídeos como la contemporaneidad hace que el concepto de productora o productor abarque ahora o al menos en méxico de gestión de rp de incluso a veces hasta muchas veces asistencia de dirección o dirección curaduría o sea muchas veces hasta eso abarca el concepto de una productora o productora ahora en méxico y es bastante integral y este pero aunque debería especializarse yo siempre creo que es importante y delegar porque si está padre dormir no pero bueno mira sabes o sea yo creo que ha sido pues bastante difícil pero nos ha obligado a este aprender nuevas cosas no ha sido muy difícil muy difícil es una es una cuestión pues tanto a nivel pues económico pero también a nivel emocional todo esto que está sucediendo ver como diario hay cifras nuevas de fallecimientos este entonces yo pienso en el arte como un factor necesario en estos momentos porque si a la gente le estás pidiendo pues procura estar en casa o haz como office y todo eso yo digo bueno pásatela bien si haz tiktok no pasa nada o sea pásatela bien porque te estás haciendo salvar o sea que salvar la vida ahorita o salvar la vida de la gente que quieres donde la gente que no conoces por supuesto que ayuda bastante entonces y que cómo te vas a quedar solamente en tu casa bueno pues a través de gente muy creativa como que está haciendo que está haciendo este contenidos en redes no y que de hecho o sea perdón este por eso quiero aclarar porque me encanta dar crédito de la gente que me inspira y este y justo tú me inspiraste en ese momento porque yo estaba de tu asistente de 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 community man de bueno no de manager de de gestora y este y justo tú me metiste esa espinita de las redes no como decir este o sea en términos de de que mi o sea que mi producto yo ya sentía que está o sea como asumir que si me gustaba la compu y que si me gustaban ciertas cosas y contigo siento que lo descubrí porque tú ya estabas haciendo este o sea tú ya tenías contenido como como tienes vídeo haces edición y eso y a mí eso me inspiró la verdad pero bueno eso fue un breve un breve para este continúa perdón nombre pues qué gusto y qué honor mi carlita este pues sí pues yo digo tenemos estas herramientas sé que es difícil por ejemplo el teatro pues obviamente en cuanto lo haces vídeo ya no es teatro el teatro sí requiere incluso algún concierto sí puede ser virtual pero el teatro ya o sea en la característica del teatro es que es finito y que es en 3d no entonces este en en es presencial entonces pues sí ha sido difícil este por ejemplo hay muchos mucho trabajo que a mí me gusta hacer que es territorial que es pues intervenir espacios públicos de representación no convencional y ahora pues obviamente pues no era posible no pero yo dije bueno pero tenemos que tenemos a ver tenemos este una conexión de internet ok compré un cable gigante que llegara desde el desde el desde el módem hasta hasta mi cuarto para que no sé este para que no se me cayera la red y entonces pues así es así así ya lo vimos no es que es una intervención de espacios públicos que hiciste en algún momento no 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 sé no sé a qué viene esta foto esa foto la tomaste tú no ojalá pero esta es la foto de unas de mujeres constructoras porque justo la idea es que que justo las mujeres estamos construyendo no o sea claro este y somos agremiadas de nuestra propia de nuestra propia de nuestra propia de nuestra propia idea y de nuestro propio destino no claro es este por eso ahí lo tengo ay perdón es que estas fotos yo las saqué de tu page no ah está genial ahí estás tú antes de la prepandemia inocente no te hacía lo que venía viendo la luz exacto esta es la colaboración que hizo el obit con la luz y fuerza y que eso este nos dimos el tiempo mientras estaba la pandemia de ir a grabar como se ve está grabado en un espacio abierto este y el esto usamos todos los protocolos de sanidad este casi casi estaban este bien o sea bien protegido todo y ahí estuvimos y bueno pues es justo lo estrenamos el 8 de marzo el día internacional de la mujer con dos grandes grandes artistas que se lo vi y este la luz y fuerza no oye en luz y fuerza está oceana si como no oceana castañada ay mira en algún momento colaboré con ella pero hace muchísimo que gusto si 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 y bueno pues está elo también ahí anda la elo quienes más están en el cartel está marina de ita y laura de ita marina de ita y laura de ita que ellas son parte del grupo que dices este luz y fuerza si eh oceana las luces oceana laura así exacto y elo ya es 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 lista para que también la sigan oye américa entonces eso es lo que es lo que estás haciendo ya en este momento o en qué estás en este momento en este momento pues estoy tratando de consolidar un poco bueno salió protagonistas culturales así o sea yo estaba trabajando solo con elo como como una agencia de representación solo de elo este también porque trabajo yo con este pues estudié gestión cultural un poco por necesidad porque no había quien gestionara los proyectos de nuestra agrupación y entonces este y empezamos a trabajar el y cada que hacíamos algo con elo decíamos bueno que se llame protagonistas culturales pero más adelante y justo a raíz de la pandemia y terminando la feria hildegarda yo dije oye esto de producir la verdad me gusta mucho creo que lo no lo hago tan mal este y creo que tengo como ese carácter para poder resolver algunas cosas entrar o sea hacer apagafuegos y planear y hacer varias cosas entonces dije bueno pues vamos a arriesgarnos y entonces este se sumó nazi sammer se sumó caro nacho y majosa que es artista visual que es un rubro ahí que es un rubro ahí que estamos experimentando pero bueno este justo estas artistas y estas grandes grandes artistas están en este proyecto pues empujando y avanzando para ver pues eso apoyarnos entre nosotras porque además es un proyecto de mujeres para mujeres y con mujeres no no es para mujeres es para todo el público pero por ende mujeres por ende mujeres sí américa y en eso también me inspira mucho la verdad sigan sigan sus redes dile a toda la gente por favor en qué redes sociales te pueden seguir para que para que conozcan tu trabajo para que conozcan este proyecto de protagonistas culturales este como bien lo cuentas es muy interesante porque es es una visión del arte es una comunidad del arte que se está generando y es importante atender a esos otros pocos porque dejemos de centralizar este que es el arte no y creo que estas estas propuestas como esta que tú haces pues inspiran a gente como yo a hacer un canal también para hablar del tema inspiran a seguir viendo otras cosas entonces me parece muy importante el trabajo que estás haciendo la verdad y es bueno un digo cabe destacar te voy a platicar qué significa la palabra protagonista seguramente lo estudiaste en teatro pero te lo voy a volver a decir a ver dímelo dímelo ok protagonistas pro es este el primero no el por eso es el prototipo no el pro y agón es viene de agón de luchar por eso el que agoniza lucha entre la vida y la muerte entonces la protagonista porque somos mujeres la protagonista es esta mujer que lucha por el arte entonces este y que y que va y que su objetivo es el arte y que hace todo entonces es una propuesta pues sí 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 me gusta decir porque pues pensando en artistas haciendo codo a codo y y haciendo y mira lo que tú haces imaginamos que en este momento está en otro lugar del mundo haciendo alguien algo similar a lo que tú estás haciendo estamos un granito de arena haciendo algo que así muy importante ahorita en este mundo que es tan insensible tan que que está doliéndole esta esta emergencia sanitaria el arte es necesario las ideas son necesarias entonces pues ahí estamos luchando por el arte muchas gracias por por seguir américa la verdad gracias por esta entrevista por favor dile a la gente todas tus redes sociales para que no se nos vaya ni una por favor claro miren en en twitter la verdad es que hablo mucho de política entonces si quieren no seguirme adelante pero bueno es arroba américa 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 am Pero las páginas de protagonistas culturales son lo mismo, todo protagonistas culturales, tanto en Facebook, YouTube e Instagram y Twitter. Ahí sí, puro arte. Arroba protagonistas culturales. No, pero o sea, para hacer arte se ocupa todo. Nada de que, si me explico, entren a todos los links. Sí, no, la verdad es que, digo, mis redes sociales personales las tengo muy delimitadas, ¿no? O sea, Facebook lo manejo mucho con el trabajo personal que yo hago. A veces mando un poco de poesía, a veces algunas entrevistas que me hacen, algunas, este, algo de algún texto que publico, entonces lo subo a mi página. Es más, más amorosito mi página de Facebook. Exacto. Exacto. Este, y, y Twitter sí le entro ahí a los cates, a la crítica social y ya saben. A mí no me vengan. A mí no me vengan con gas. Sí, y este, y a Instagram me gusta porque como es muy visual, ahí es donde subo todas mis fotos, entonces ahí. Exacto. Pues muchísimas gracias por estar aquí, América. Gracias por, por todas las uterianas, uterianas y uterianas que siguen este canal. Gracias. Sigan, por favor, América Moresky, protagonistas culturales, el Ovid, eh, todo lo que está aquí abajo en la descripción. Entren porque son cosas y propuestas que hay que escuchar, que estamos haciendo diversas mujeres. Y, pues nada, recuerden, síganos en la útero de Carla Paola Facebook, la útero de Carla Paola Instagram y la útero de Carla Paola YouTube. Perfecto. ¡Adiós! ¡Adiós!